¿Cómo nace la idea de cumplir el reto de escalar las 14 montañas más altas del mundo? En el año 2006, fue a raíz de mi primera expedición al Himalaya y luego desde ahí empecé a ir sucesivamente en los siguientes años y creo que a la tercera expedición es que recién decido cumplir este reto de las 14 más altas del mundo y ahí estamos. ¿Hasta el momento cuáles han sido las montañas que has conquistado? De las 14 llevo cuatro, que es el Shishapakma, Choyú, Manaslú y Anapurna. ¿Y qué tan difícil es ser montañista aquí en el Perú? Ser montañista no es complicado porque hay montañas, tenemos un país, el Perú es un país de montañas y no es necesario ir, como lo mencionaba en otro momento, ir tan lejos como Arequipa, Cusco, Huaraz. En la Sierra Lima tenemos la cordillera Nordeaullos, la cordillera central, tenemos muy cerca el Pareacaca, entonces tenemos una zona de Ticleo y entonces montañismo se puede hacer en un fin de semana y es muy fácil. El hecho es de continuar y buscarse cada vez retos más ambiciosos y no de claudicar en ese camino. Claro, me refiero a la dificultad de ser montañista, pero salir fuera, ir en tu caso a la cordillera a los Himalayas, buscar auspicios, en ese contexto, ¿qué tan difícil es? Ahí sí es complicado, el otro tema sí ir a las zonas muy cerca, pero luego cuando ya vas teniendo muchos años de montañismo, entonces vas buscando más retos como deportista, eso es lo que yo busco y lo que he ido buscando siempre. Entonces como reto como deportista, si bien acá tenemos muchas montañas muy complicadas, muy técnicas, buscas más, más y más y eso de buscar más justamente no pueden estar ajeno las montañas de 8.000 metros. Y obviamente no es gratis, hay que parar permisos, estar a otro lado del mundo, mucha logística, entonces todo eso encarece a la expedición y lo hace complicado. Entonces sí, es cierto, no ha sido fácil, pero ya llevamos 9 años y afortunadamente tengo algunas empresas que me están apoyando, pero espero que se sumen algunas más. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado sobreponerte o que te haya pasado durante una expedición en la montaña? Hay muchas circunstancias, no recuerdo una específica, pero pasas por diferentes circunstancias muy tensas, muy peligrosas, y simplemente hay que tener literalmente la casa fría para tomar la decisión correcta en ese momento, porque un pequeño error es el último error. Puede ser una grieta que se te abre, una avalancha, y sí. Entonces ha habido muchas, muchas situaciones de crisis. ¿Y en ese momento de crisis, en qué piensas? ¿Cómo te das ánimo? Nada, simplemente lo que pasa es que tienes que actuar muy rápidamente y solamente piensas en ese momento, no piensas en, simplemente tratas de salir de ese problema, de esa situación muy crítica. Luego ya creo que una vez que estás ya totalmente a salvo, ya empiezas a pensar sobre la situación, ¿no? Que pudiste haber hecho o no ha hecho, de repente no fue tu error y simplemente fue una avalancha y ya está, ¿no? Simplemente tener muchísimo cuidado para la siguiente oportunidad. ¿Y qué preparación física y psicológica tienes previa a una escalada? El montañismo de por sí implica mucho esfuerzo físico, entonces, y es muy sacrificado, es bastante, ¿no? Pero te tiene que gustar, ¿no? O sea, si te gusta, entonces eso ya queda en segundo plano. Y en las expediciones la idea es disfrutar de la expedición, entonces tratar de minimizar esos sacrificios, ese sufrimiento, perdón. Entonces lo mejor es entrenar, ¿no? Entonces sí, yo soy muy consciente de eso y entreno bastante, ¿no? Entonces, previo a una expedición entreno cinco meses antes. En realidad siempre estoy entrenando porque creo que es parte de forma de mi vida, que si no estoy en la expedición voy entrenando y voy cambiando mi sistema de entrenamiento dependiendo de lo que se viene, ¿no? Pero normalmente, digamos, puede ser cinco meses previos a una expedición que es un entrenamiento muy intenso, pero va variando, va variando a medida que se va acercando a la expedición, ¿no? Y esto obviamente acompañado de una asesoría nutricional, ¿no? Y para ir a la mejor o en óptimas condiciones, ¿no? ¿Y cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué montañas se vienen por conquistar ahora? Para ir a estas montañas hay un periodo de tiempo, no es que uno pueda ir el próximo mes, porque se me ocurre, ¿no? O sea, hay periodos en abril, mayo, septiembre, octubre y en julio, ¿no? Así que por ahora ya al Himalaya ya no voy a ir este año y esperamos el próximo año, sí, ir a, espero ir a cuatro expediciones en el año, ¿no? Las dos primeras serían en abril, mayo y las otras en julio, julio, agosto. Esperamos sumar unas cuatro, con las cuatro que llevo ya ocho, entonces ya más tranquilo para los siguientes años, ¿no? ¿Y qué mensaje le darías a los jóvenes que quieren empezar en el montañismo, jóvenes peruanos que de repente no saben cómo empezar, dónde ir? Sí, o sea, es increíble lo que siempre digo, el país es un país de montañas. Yo cuando estoy en el Himalaya, en otros países, me dicen, ah, Perú, porque Perú es un referente mundial del montañismo, ¿no? Entonces se sorprende que yo sea el único peruano en esas expediciones, ¿no? O sea, y como ya lo mencioné hace un momento, tenemos cordilleras muy cerca de la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, nada, que empiecen, lo mejor sería ahora hay varios clubes, asociaciones que les pueden acercar. Creo que lo ideal sería, para no perder tiempo, tomar un curso básico de montañismo, en la cual les van a enseñar estos, los conocimientos, obviamente, justamente, los básicos y pueden empezar primero a salir de excursiones, ¿no? Para un poco, para que te vayas adaptando al entorno, ¿no? Porque de repente llegas a un campamento a 4.500 y dices, mucha incomodidad, mucho frío, esto no es para mí, pero creo que un poco la idea es eso, ¿no? Que se familiaricen, si les gusta, seguir para adelante, pero poco a poco. Todo es un proceso poco a poco y no traten de llegar muy rápido a alguna cumbre porque no es bueno, ¿no? Siempre es paso por paso y, nada, es una de las actividades, deportes muy bonitos, ¿no? Porque te da tiempo un poco de salirte de este entorno que es la ciudad y poder pensar sobre la vida misma, ¿no? ¿Has podido ser testigo de cómo han afectado las montañas el cambio climático? Bastante, sí, 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 se nota muchísimo, ¿no? Se nota en todo el mundo, en los Himalayas, aquí, sin ir muy lejos, en la Cordillera Blanca o en la Cordillera Blanca, porque es la cordillera tropical más alta del mundo y es una de las más afectadas por el cambio climático, ¿no? Y eso, ¿qué hace? La hacen más peligrosa a las montañas porque hay más grietas, más avalanchas, entonces hay muchos más accidentes, una pared de hielo que tú podías escalarla de hielo a 70, 80 grados y ahora no hay hielo, hay roca, entonces es más complicado, más difícil, más peligroso, ¿no? Entonces, sí, el cambio climático afecta muchísimo a las montañas y lo que pasa es que la gente acá en la ciudad no se da cuenta, no lo ve y no lo percibe, ¿no? ¿La gente sigue yendo? Sí, la gente sigue yendo igual, pero hay menos, digamos, en una montaña que podías tener muchísimas opciones de abrir alguna ruta y ya se van reduciendo, ¿no? Pero no, no, la gente sigue, sigue practicando la actividad, ¿no? Ok. Listo, Richard, muchas gracias. Gracias. Hola, amigos, soy Richard Hidalgo y un saludo muy especial para la gente de Entrevistas.com.